buenos días amigos y amigas este es su canal el peatrón analítico y fíjense que pues hoy es 15 de septiembre hoy tenemos que pues la tradición es de que el grito de independencia lo dio el cura hidalgo y eso alentó a que en dolores hidalgo se iniciara la independencia de méxico pero a final de cuentas siempre y yo durante pues mi vida pues he celebrado realmente este este acontecimiento pero lo que no me he puesto a pensar este que pues realmente somos independientes realmente después de tener la independencia realmente méxico ha hecho lo que le corresponde para su población y la respuesta es que no la respuesta es que a méxico le combino en este caso quitarse del yugo de los españoles pero a final de cuentas las demás potencias pues de inmediato pues este vieron la tierra de conquista nos conquistaron económicamente culturalmente y los estados unidos pues ellos no perdieron el tiempo y nos invadieron nos quitaron el 60 por ciento de su territorio y sobre todo nos pusieron a los presidentes que siempre quisieron que pusieran entonces y hasta la fecha este quieren ingerir no porque porque son imperialistas porque son este la superpotencia y a base de las armas y la guerra pues han hecho lo que han hecho y pues nosotros somos sus subordinados pero independientemente de todo eso independientemente de que toda la población este día se sienta mexicano este día de alguna manera veamos las tradiciones que tenemos y comamos pozole y muchos beban en exceso y en este caso truenen cohetes y la bandera y mi bandera pues yo la verdad yo les hago una gran pregunta si fueran tan patriotas si fueran tan mexicanos toda la población estarían apoyando al al PRI PRD y el PAN que en este caso están pues aleccionados por totalmente todos los intereses de la clase oligarca y pues no quiere ni siquiera que haya igualdad social de la población ahorita pues estamos viendo la candidata a la presidencia Xochitl Galvez que quiere quitar las funciones para adultos mayores las los programas sociales y en este caso de nuevo regresar a la iniciativa privada Pemex y a Comisión Federal de Electricidad o sea con una mentalidad totalmente retrograda una mentalidad en este caso pues ni siquiera saben de economía yo como les decía Nissan la Nissan es una empresa del estado japonesa entonces todas las empresas también coreanas y japonesas pues el estado claro que sí tiene acciones en ellas China todas las empresas chinas que ahorita están inundando por todo el mundo pues están precisamente este pues en ese en ese sentido no entonces igual o sea aquí porque de alguna manera nos vende un capitalismo que realmente ni existe en estados unidos en donde pues saben ustedes cuál es la mayor industria el mayor poder de los estados unidos o breca las armas vender las armas crear guerras y en este caso y la superioridad tecnológica esto se lo dieron pues realmente cuando se expandieron en la primera guerra mundial segunda guerra mundial y su gran enemigo probablemente es Rusia y en este caso pues ya fuera máscaras ya fuera todo Rusia pues no es un ya no es comunista ni socialista es un capitalismo a modo al igual China o sea realmente sí o sea para salir adelante ellos como nación pues tuvieron que adoptar esa esa ese modelo económico y ese modelo económico ustedes sabían que China adoptó el modelo económico de México sustitución de importaciones pero vean nomás dónde está China y vean nomás dónde estamos nosotros que no fabricamos ni un clavo no fabricamos ni un tornillo no fabricamos ni un tornillo como que queremos fabricar y todo pero las patentes son extranjeras lo que necesitamos es patentes mexicanas Singapur Filipinas Vietnam Corea del Sur potencias emergentes la India Brasil en este caso Sudáfrica África quien más este India Brasil China lo que son los BRICS y ahorita y yo les voy a decir una cosa les hago una apuesta de aquí a 10 años los nuevos países que se adicionaron a los BRICS que en este caso es Irán Arabia Saudita este Emiratos Árabes Unidos lo que es Argentina y lo que es este Etiopía y Egipto van a ver que en 10 años van a ser potencias emergentes ¿por qué? porque pues simplemente es eso simplemente son las ganas simplemente hay que hacerlo fíjense vamos a platicar hoy pues realmente pues vamos a soltar el sapo pues miren el mexicano nosotros somos egoístas somos individualistas y sobre todo nosotros buscamos subir a costa de los demás y en este caso somos también acaparadores somos unas personas que queremos os imagínense pues los que quieren subir pues quieren pisotear a los demás y los que están arriba ellos quieren brillar ellos quieren ser los dueños del show y no dejan brillar a los demás entonces esto que es lo que sucede realmente pues lejos de que este sistema nos beneficie como mexicanos como población mexicana pues lo único que hacemos es destruirnos entre nosotros y que las demás personas las demás potencias las demás empresas pasen arriba de nosotros ¿por qué? por estar en un sistema pues un sistema que a lo mejor se nos hace más fácil estar así ¿no? ahí como dijera John Travolta sobreviviendo a la situación sobreviviendo como que sobrevivimos como que comemos como que vivimos y como que nos alcanza ¿no? este día pues así como que hay que el día patrio ah pues todo el mundo busca a sus papás para ver qué hacen de cenar y a ver cómo se la pasan bien ¿no? al igual que todas las demás personas ¿no? pues es un día feriado hay que gastar hay que sí 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 hay que gastar pero ya que divertirse pero en realidad se han puesto a pensar la historia que la historia de México realmente como nos las contaron es una historia que es ni siquiera así se vieron las cosas y los países extranjeros que se han aprovechado de México y que nos han quitado el territorio pues se ríen ¿no? sí sí somos muy alegres somos con muchas tradiciones no hombre tenemos una cultura nuestra música sí pero como país que somos como país somos pues yo no quiero ofender a nadie hablo por mí mismo pues somos o sea somos y también ahí me incluyo agachones preferimos en vez de afrontar el problema preferimos pues mejor que alguien se queme y sobre todo en vez de subir proyectar a los demás pues que esto realmente este se quede y pues pensar que nosotros vamos a a liderar y en este caso en vez de que suba nuestra propia gente que tenemos queremos invitar al amigo del amigo y queremos llevarnos a toda la la pandilla Telerín al club de Toby ah pues a trabajar donde estamos al fin y al cabo está todo a dar y todo y pues y luego luego pues realmente estamos en una situación muy fuerte yo quisiera decirles saben que pues sí este estamos estamos muy bien y México va hacia adelante y efectivamente sí efectivamente construimos una refinería que nos hacía en décadas el tren transísmico nos va a detonar muchísimo el tren Maya está en interurbano se va a conectar Toluca y la Ciudad de México el aeropuerto internacional Felipe Ángeles muchos lo critican tienen que verlo al nivel del aeropuerto internacional Benito Juárez pero platican conmigo después de 30 años y todavía sigo vivo y van a ver que fue una decisión de la más acertada ¿por qué? porque necesitamos una ciudad de las más grandes del planeta necesita no nada más un aeropuerto necesita un aeropuerto internacional uno local y uno para vuelos privados o sea eso es un hecho también las obras públicas que se han hecho en toda la república y en este caso que se han terminado el terminar los hospitales que estaban en ruinas pues ese es un logro que no tengamos el mejor sistema de salud pues ¿cuándo lo hemos tenido? yo les pregunto o sea dicen no es que está pésimo no, 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 pues la verdad es que ¿cuándo? ¿cuándo? nunca, nunca, nunca lo hemos tenido nunca hemos tenido ese sistema pero a final de cuentas sí, gracias a final de cuentas pues vamos a ver vamos a ver cómo nos depara el destino este 15 de septiembre estas siestas patrias y sobre todo hacia el siguiente periodo presidencial que es algo que tenemos que ver yo en realidad pues este si fuera una persona que fuera fanática con los ojos cerrados diría bueno yo voy a votar por Claudia pero le voy a dar el beneficio de la duda a los demás candidatos y sobre todo si por ahí está este Marcelo Ebrard pues se me hace una persona ecuánime una persona que pudiera ver sobre intereses pues en este caso particulares de la clase media o sea aquí el problema es este la clase media la clase media es la que está este pues un poco destruida ¿no? y esto pues la verdad no sé no sé cómo cómo sea esta situación yo en su momento yo voté voté por el presidente Andrés Manuel López Obrador voté por su pues por por su trayectoria pero a final de cuentas este pues sí 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 ven mi alrededor que cayeron muchas personas que tenían pues en este caso sus esperanzas puestas en eso ¿no? en ellos entonces este si ellos están pues ahorita sufriendo y ya no tienen empleo pues algo pasó ¿no? algo pasó y sobre todo cuando creíamos en un solo concepto y pues muchas familias yo siento que también se dividieron en este en este en esta situación ¿no? es una situación pues real este ¿cómo es posible que uno tenga trabajo y el otro no? entonces pues sí 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 definitivamente está algo pasó algo cambió este cambio todo lo que se esperaba pues de repente pues la cuestión en el núcleo familiar pues se destruyó ¿no? inclusive llegar a discusiones familiares por por quién votó uno ¿no? o sea yo nunca pensé realmente en mi vida tener este una disparidad este en este caso familiar por cuestiones políticas por cuestiones este de votaciones ¿no? pero es una realidad es una realidad que tenemos que ver una realidad que ahora que vamos a dar el grito vamos a ir viva a México para unos unos se van a alegrar y otros les va a dar tristeza entonces pues es este realmente la realidad en México es la realidad que estamos viviendo no es que esté en este caso dividido entre ricos y pobres pero en realidad como yo lo vengo mencionando el sistema la educación que nos dieron que nos dijeron bueno si estudias si le echas ganas si tienes una carrera tienes una profesión vas a pasarla bien o sea no aseguras de tu futuro hoy veo que eso pues queda en el olvido eso ya no es parte de de hoy el 2023 y el 2024 las pensiones que decías bueno si yo trabajo le regalo toda una vida a una empresa a una institución me voy a jubilar pues hoy es es una mentira y es una mentira que realmente quedó y se hizo por parte de las personas que ostentaron el poder y que cambiaron las leyes cambiaron los derechos y las obligaciones que tenía la población la población de México y pues fue en contra de la misma población y hoy estamos sufriendo las consecuencias de que nos vamos a retirar y no vamos a tener para vivir esa ese retiro quizás el presidente Andrés Manuel López Obrador la pensión de adultos mayores la instauró pensando en esa situación que el estado pues nos negó esa esa oportunidad de jubilarnos y vivir bien y pues quiere resarcir un poco del daño que se hizo pues bueno amigos y amigas espero que estén bien y este 15 de septiembre día de la independencia de México y no sabemos realmente si sucedieron las cosas como nos dicen y que si el 15 de septiembre que estamos celebrando pues realmente es el día de la independencia de México pero la tradición y las normas dijeran los usos y costumbres así son y así lo vamos a celebrar y así vamos nosotros a decir pues viva México el día de la independencia aunque todos en el fondo sabemos que eso no es cierto México no es independiente México depende de los Estados Unidos y México está también este en este caso sumergido en una deuda externa con las potencias mundiales imperialistas y estamos subllegados a lo que ellos hacen y en cualquier momento nos piden el dinero que les debemos y con que vamos a pagar pues durante muchos años lo hemos pagado con nuestros recursos naturales con nuestras empresas con nuestras playas centros turísticos pero digamos viva México y hasta la próxima yo soy el peatón analítico denle like a mis videos suscríbanse a mi canal aprietenle la campanita cada vez que les llegue una notificación estamos en YouTube Instagram Prestige like en Ingo WhatsApp y demás redes sociales y hasta la próxima